La presencia española en el Sáhara Occidental se remonta hace mucho tiempo, ya en 1958 se convirtió en una provincia más española, el Sáhara Occidental, y sus habitantes contaban con representación incluso en esta institución, en las Cortes Generales, como una provincia más. Poseían documento nacional de identidad, estudiaban en las universidades españolas, accedían a la función pública, como cualquier otro español o española, e incluso podían ser miembros de nuestro ejército. Son patentes los lazos culturales, lingüísticos, el uso cotidiano del idioma español que se hace hoy entre el pueblo saharaui. Y no es casualidad que el Real Decreto 2258 del año 76 estableciera el derecho de opción a la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara, coincidiendo con la retirada, poco tiempo después, de la retirada española del territorio. Esta norma establecía que quienes cumplieran determinados requisitos podían optar a la nacionalidad española en el plazo de un año. Pero la Administración española había salido del territorio y, en la práctica, esta norma se convirtió en una norma de imposible aplicación. Y esto lo ha reconocido nuestro Tribunal Supremo en distintas sentencias en los años 98, 99 y, a continuación, ya incluido como parte de los criterios interpretativos. Esa imposibilidad en su momento de optar a la nacionalidad española por los saharauis conforme a esta norma. Por eso, esta proposición de ley viene a remediar esta situación generada en 1976 con la imposible aplicación de la ley de nacionalidad. Lo que tratamos es que la capacidad efectiva, real, de alcanzar la ciudadanía española por parte de todos los y las saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes del 26 de febrero del 76, aunque no tengan residencia legal en nuestro país, pueda ser una realidad efectiva.